Che Leo, ¿por dónde estás ahora? Y bueno, yo me debo al público, ¿viste cómo es? Te tengo que mostrar cosas distintas siempre, porque si no, no tiene gracia Uruguay es hermoso, tiene tanta densidad, tantas cosas Hoy me vine para Ciudad de la Costa Está a una hora, una hora, una hora y media de lo que es Montevideo Está dentro del departamento de Canelones Que Canelones tiene una población de medio millón de habitantes, más o menos Bueno, en Ciudad de la Costa hay más de 100.000 personas Vine a un emprendimiento familiar Se dedica exclusivamente al delivery Y con la comida, que a todos nosotros nos encanta Así que estamos en Pipos ¡Vamos arriba con toda la pobre! Estaba con Meli que me va a ayudar a comer todo eso Porque la verdad yo solo iba a quedar con un colesterol Gastritis o hashtag, lo que vos quieras Ya estuvimos probando ahora algo para lo que es TikTok ¿Y cómo está? Buenísimo, hace mucho que no probaba algo así Además sabemos que la milanesa es el predilecto del uruguayo Es una locura Esta se llama Texana Mira, todavía queda todo esto Está loco Increíble ¿Quedate con hambre? Y sí ¿Quién nos va a quedar con hambre? Con lo rico que está esto, muchachos Está loco Agarrate si querés a mitad ahí Ya fue Bye bye Qué pinta, ¿no? Mano a mano Nos llegó la producción ahora No sé qué hambre Ah, qué pinta Ahora sí ¿Cuánto sale esta Texana? ¿Sabés? Para 2,780 Y la que comiste esta para 4 vale 1,280 Ah, esta para 4 Y falta una todavía con un colchón de papas gigante Tremendo Te la comiste toda Por lo que ves tiene panceta, tiene huevo, tiene cebolla, tiene morrón Mirá, curate eso Meli está de TikToker Así que después le voy a dejar ahí para que vayan y le den aguante ahí En realidad vine a comprar un alfajor Y miré así al fondo del mostrador y digo ¿Qué es el Leandro Gómez? Y está, de paso no iba a negarme a pedirle una foto Por la cosa no soy Leandro Gómez pero está Me encantó A veces no saben cuál es mi nombre ¿Sabe que soy el pibe que come nomás? Ahí no me entro no era como un tomate A partir de ahora seguiré Androgo a Meburice Ya está, sígame en Instagram Quédate tranquila que eso le pasa a todos Ahora a los chiquititos que me hicieron Che, ¿cómo es tu nombre? Bueno, está Soy tu fan, ¿cómo es tu nombre? Creo que falta otra también para probar Que va a ser un Bauru Acá, claro, tienen de todo Vos te fijás y tienen todas las opciones Tienen hamburguesa Bauru, pollo Tienen pizzería, parte de pizzería también Tienen tortugón Y esta viene al estilo mexicano, cabrón Mexicano no, tejana Es de Estados Unidos No, la parte esta que tiene huevo así No, no Es una locura Para mí que tenga jamón y musarela Es un golazo Miren eso Me iba a decir eso Todo eso que lo dijiste La cebolla que le envisaba Panceta ahumada Ay, no le dijo eso Le dijo tipo Ah, el dulce de la cebolla que le envisaba Junto con el toque calentito de la carne Toda el color Ya estás quedando llena No Llena pero mucho, mucho, mucho Pero está tan rica que voy a seguir comiendo No todos los días se da esta oportunidad Así que la estoy aprovechando Estoy disfrutando Y vamos a bajarlo con una bebida sin azúcar Eso es importante Siempre dieta ¿Te gusta el jugo de naranja? Y vos sos acá mismo del barrio este Y claro, la mayoría de las personas que viven acá Tienen todo Tienen un shopping Tienen un centro comercial Tienen todo Entonces claro, para ir a Montevideo Muy poca persona va Sí, solamente la gente que estudia o trabaja allí Pero acá hay que todo ¿Cómo es el barrio por acá? Ah, es muy tranquilo Mucha gente joven En tema de seguridad y eso En comparación a Montevideo No sé si conocés algo allá de Montevideo Yo conozco mucho a Montevideo Porque realmente estudio y trabajo acá Pero de seguridad sea bastante tranquilo O sea, acá me dan a desanimar al menos Allá de Montevideo capaz que 2 de la noche, 2 de la mañana Allá de medio de la oscuridad No te regalé mucho, viste No, y acá también igual Obviamente no te vas a regalar Re tarde así, complicado también Un tema de alquileres ¿Hizo acá? ¿De alquileres? ¿Cómo considerás que es? Los alquileres para mí En mi consideración Están bastante caros ¿Acá? Sí, son caros, sí Al menos en esta zona, sí ¿Y cómo considerás esta? ¿Es una zona más clase de arriba? ¿Clase de abajo? ¿Mediana? ¿Cómo la considerás? Sí, porque mucha gente Elige venir a residir acá Porque el tema de que Tenés cerca la playa Tenés parada de ómnibus Tenés escuela Liceo cerca Muchos centros comerciales Creo que por ese aspecto Sí lo elige la gente Y sobre todo en verano La temporada Gente Por eso creo que los alquileres Están bastante caros también Sí, acá generalmente Sí La costa como que fue considerada Casi siempre como casas de veraneo Y cosas así por el estilo Como que la mayoría Está afuera Y bueno, son casas que vienen a usarla acá Para veranear, vacacionar Y además, está cerca la playa y todo Esta parte de acá con cheddar No saben lo que es re cremoso A mí me encanta A mí, para mí siempre La comida favorita fue la milanesa El tema es que Últimamente estoy comiendo Tantas cosas de estas Para los videos Que claro Hoy en día Quizá te digo que mi comida favorita Es un pollo con puré Y verdura más o menos O un guiso No, yo al revés Yo no estoy tan acostumbrado A comer todo esto Entonces cuando como una milanesa así Ya hace cuánto No me hago un guiso casero Yo que me estaba por ahí ¿Sabes cómo me quedo? Dejame en los comentarios O etiquetar O compartir este video A quien te gustaría invitar Para comer una hamburguesa Una milanesa así Gigante, suculenta Contundente Y también Mostrame de dónde sos vos Si sos del interior Si sos de Uruguay Si estás en otro país O lo que sea Recomendame lugares Que Lea Va para donde vaya Para donde vos digas ¿Igamos por otra cosa o ya está? Es obvio No, yo por los seguidores Mira qué es eso Esto con la mano Obvio Agarra el Este que es más grande Me lo robaste Miren esto Qué delicia Que el pan esté tostado Es tremendo Súper crocante Como vi en el video Lechuga, tomate, milanesa Jamón, queso Huevo Huevocito Jodiendo, jodiendo Terminamos haciendo Un reto de comida ¿Quién come más? Claro, claro Veremos quién será el ganador Además ella dice Yo voy a seguir comiendo Y yo Yo todo Me he hecho todo tranquilo Es verdad Me paso galleta de arroz Quesito, tomate Algún cafecito ahí ¿Puá? Hoy Un martes Pleno martes Con todo Con todo ¿Cuánto vale este Tortugón? 150 ¿Qué? La texana va con dos postres Con cuatro postres Y dos reflejos ¡Guau! Está loco, muchacho Nos acabamos de enterar Una cosa Que no aclaramos en el video Claro No era solo La milanesa texana Esa Que valía mil y algo Sino que también Te vienen los postres Te vienen la bebida también O sea Todo ese combo El montevillano No va a decir Qué barato que está eso Porque yo creo Con eso no sé Si lo conseguís allá Casi 14 dólares Por ahí ¿Vos meritarías Para un postre? Para el postre Siempre hay lugar Un pedacito así Igual Pero hay Te juro que si la gente Le da apoyo a este video Te invito a otro video Y hacerme un reto De comer algo Sí Sí, sí Increíble Lo que come esta mujer No me quemes así Bueno A pesar de que yo te lleno Te hice caso Tenés razón Porque No puede faltar un postre Para cerrar No le podemos decir Que no a todo eso Mirá 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 lo que es esto A cerrar con broche de oro Mirá lo que es esto Tiene flancitos Gelatina Y más citas Así que no puede faltar ¿Cuál elegirías vos? El que tenga más dulce de leche Buah Ese cañoncito Te está mirando Entonces con unas ganas Sí El cañoncito O esta bomba de dulce de leche A ver Chan, chan, chan Chantate ti Suerte para ti Yo si no estuviera lleno Elegiría el cañoncito Pero buah La bomba Acuérdese Que yo tengo que volver Una hora para allá Voy a dejar a vos A hacer los honores ¿Está rellenó? Me lleno Buah Está cargadito Sí Eso es un buen postre típico Buah Cargado, cargado Que belleza Yo porque estuve haciendo unos videos Probando la comida Entonces claro Como bien Mañana tengo otros Y entonces está Un deportista de los videos De comida Tiene que cuidarse ¿Estás feliz? Ya está Esa es mi parte favorita Bueno Ulises Espero que les haya gustado este video Si fue así Denle apoyo Denle para adelante Vengan a comer acá Manden fotos Saquen capturas Y como yo digo siempre Vamos arriba con toda la power Vamos arriba Y gracias por sumarte Bueno, gracias a vos Por hacerme parte Nos vemos Chau